Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión estaremos en el segundo capítulo o segundo remedio sobre la amenorrea o detención de la menstruación Si la menstruación no le llega en la fecha justa aunque no existan posibilidades de embarazo Diluya una copa de agua de culantrillo en una copa de vino Beba este líquido tres veces diarias, tres veces al día Y también es recomendable para la amenorrea aplicarse vapores vaginales provenientes del cocimiento de lo que se llama la artemisa La molesta espera determinará muy pronto si sigue paso a paso estos consejos Así que ya lo sabe Lo único que tiene que hacer es lo siguiente Va a diluir una copa de agua de culantrillo en una copa de vino Y va a beber este líquido tres veces diarias Y también como le dije es recomendable aplicarse vapores vaginales provenientes del cocimiento de la artemisa Así que espero les haya servido el video Espero les haya servido el remedio Si ha sido así no olvides suscribirse a Remedios Caseros Es totalmente gratuito y todas las personas son bienvenidas Tampoco olvides dejarle un pequeño like a este video Ya que es muy importante para el canal Si llegan a tener algún tipo de inconveniente O tal vez no les funciona el remedio casero Aunque es muy probable que les funcione Entonces dejarlo en los comentarios Y aquí todos estaremos para ayudarte Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Remedios Caseros Bye bye